La zona está controlada Traigo gente pa' pelear Andan bañas equipadas Corriendo por la ciudad Gente del señor Aquiles Somos la raza del mayo Y en Tijuana me verán La colonia El Florido Lugar que me vio crecer Desde morro trabajando Bastante le batallé Siempre fui muy aventado Paso a paso fui escalando Y hoy soy jefe en el cartel Una gloja en la cintura Siempre me he de acompañar Ediciones especiales Las que me gusta calar Un radio que esté cargado Los cabezones al tanto Bien listos pa' remangar Y de los corridos autorizados ¡Ántimo, delincuencia! Hay un hombre a quien respaldo Y lo admiro como un padre El Aquiles de Tijuana A la orden siempre al cien Zona este del estado Y en la baja traigo el mando Y esa clave del cartel Por Tecate y Ensenada También playas de Tijuana Y en Valle de Guadalupe Es donde me ven pasear En un Mercedes del año Siempre bien acompañado Uno enfrente y otro atrás Mando un saludo pa'l rulo Chore y cabo veinticinco Cabo treinta y veinticuatro Al cien ya todo el equipo Somos gente del Aquiles Como el cabezo me apodan Y en Tijuana me verán ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!